El asunto es que el Intendente el 16 de abril envía un proyecto a ser aprobado como de interés departamental, un proyecto madrero, tal cual decías tú, industrial, enclavado en un terreno que era propiedad del Intendente Esquerra. Porque nosotros tenemos clarísimo, y esto es un dato objetivo, que un boleto de reserva no es una escritura. El terreno seguía siendo del Intendente. En este marco, la Junta Departamental, en principio, envió, votado por unanimidad, al Tribunal de Cuentas para que se estudie este caso, como acto administrativo. La semana pasada, la Junta, 19 dires de la Junta, firmamos un documento para ser enviado a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y nuestros abogados, analizando los documentos que tenemos de la Junta, tal cual se fueron dando, y a su vez reportajes, entrevistas hechas al Intendente en Santo Iseña y en algún programa departamental, entendemos que hay actos de apariencia delictiva. Y en ese marco es que hacemos la denuncia penal. Bien, a partir de ahora, entonces, la denuncia se encuentra en Fiscalía, y ustedes ya presentaron la documentación, y además, respaldado, no solo aquí por Tacuarembó, sino también por representantes nacionales. Exacto, nosotros representamos, o sea, esta denuncia fue presentada, firmada, por Rafael Michelini, por la 99.000, yo como Edil, por la 499, la lista que encabeza Lula Esquivo, y con el asesoramiento legal del doctor Ismael Blanco Martino. Nosotros entendemos que el Intendente tiene responsabilidades institucionales, ¿no es verdad? No se puede hacer cualquier cosa, nos da lo mismo 8 que 80. Y nosotros, como Edil, tenemos responsabilidades, ¿no es verdad? Una de ellas es controlar al Ejecutivo, que las cosas se hagan bien. Bien, otra, otra y muy importante, es legislar, porque resulta que ahora, la semana pasada, entró a la Junta un nuevo proyecto del Intendente, donde vemos que el negocio se hizo, seguramente el Intendente cobró, la empresa asimiló los dos padrones comprados, el padrón de Echenagucía y el padrón de Esquerra, en un solo padrón, el 17.002, en tiempo récord, y lo envía a ser nuevamente votado como de interés departamental. Entonces, nosotros, como humildes legisladores departamentales, tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? O sea, seguramente también después habrá que recategorizar a esos terrenos si esto sigue para adelante, porque esos terrenos no son de prioridad industrial. Entonces, la responsabilidad nuestra, ¿no es verdad?, es ver cómo votamos. La 499, esto no lo votaría jamás, porque entendemos que parte de una ilegalidad, ¿no? Y otra función que cumplen los ediles es representar a la sociedad, la ciudad de Tacuarembó. Y hay vecinos de allí, de la zona, que no están de acuerdo con que se haga este emprendimiento en ese lugar, y muchos vecinos, la enorme mayoría de los vecinos que nos votaron o que no nos votaron, lo que quieren es que las cosas se hagan en forma honesta y transparente, y en eso estamos. Sergio, en el diálogo con los representantes en la justicia, seguramente ustedes preguntaron cuánto más o menos puede tardar la investigación luego de que ustedes ya hayan presentado diferentes detalles. Claro, eso no lo podemos manejar nosotros, ¿no es verdad?, porque nosotros incluso somos ediles, no somos ni Fiscalía ni el Poder Judicial, no lo manejamos nosotros. Pero lo que sí creo que es importante es que al momento de votar, cuando esto siga para adelante, es donde nosotros va a incidir en cómo levantemos las manitos al momento de votar, partiendo de que tenemos, de que toda la Junta entiende que acá hay un acto irregular, de eso no hay duda, por algo se lo manda al Tribunal de Cuenta, a la JUTEP y ahora a la Justicia. Hay una denuncia también de una radio de Tacuarembó, también otra denuncia más en Fiscalía. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esto siga para adelante, que se vote el interés departamental y después la recategorización de los terrenos. Bueno, nosotros entendemos que es una pésima señal para la población de que las cosas se hagan de esa manera. Bien. Luego de analizar en una primera instancia, ¿esto fue el resultado de la autocrítica que realizaron cuando se analizó la primera vez el tema en la Junta? Bueno, yo creo que la Junta muchas veces hemos... O sea, podemos haber votado cosas sin estudiarlas demasiado. Este no es el caso. Yo creo que a la vista está que Diles de todas las bancadas, acá le quieren poner un freno a esto, ¿no? Por algo se lo manda al Tribunal de Cuenta con el voto unánime de la Junta, por algo se manda a la JUTEP y ahora nosotros lo mandamos a la Justicia Penal. Entonces, seguramente si en algún momento cometimos algún error o fuimos negligentes, asumiremos las responsabilidades, pero trataremos de corregir.